Venga tierra Bueno vamos a jugar Marco Polo, que yo creo que todo está de Cuba Si no se la va a quedar igual a ese Marco, se va a poner en centro Va a contar hasta 10 para dar los tiempos para correr con el espacio Lo demás pues tenéis que responderle Polo y el que se la quiere, pues... Es medio campo, pero es medio campo Bueno, pues... No vale meterlo por ahí Vale, va a llegar el puñecito y el espacio Marco Polo Marco ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver que es buena, que es buena Que es buena, que es buena No... No No ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! 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 ¿Pero se añade o se cambia? Se añade, pero lo que pasa es que el chico es que el chico es que el chico es la primera vez que uno va y luego el chico es la nadina. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Y va! ¡Señora de esta ocaso! ¡Arco! ¡Marco! 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 ¡Marco es que me perdió! ¡Marco! 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 Bolo, 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 Bolo. Bolo, 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 Bolo. Bolo, 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 Bolo. ¡Bolo! 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 ¡Bolo ¡Holo! 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 ¡Hansado, hiciéndoles! ¡Hansado! ¡Muy bien, Gloria! ¡Ahí bien pillado! ¡Ahhh! ¡Es una trampa! ¡Ahhh! ¡POKO! ¡MIRANDO! ¡Queras de que! ¡POKO! ¡POKO! ¡KOLO! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argunto! ¡Venga, venga! ¿Vienes a Matacoca? ¡Baleaz니다! ¡Argunto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!